Sí, como vos decís, hoy alrededor de las 6 de la mañana fue convocado bombero por el problema de que se habían olvidado un calefón desde anoche, enchufado de estos calefones los tachitos plásticos, y bueno, el cual se terminó fundiendo y ha alargado mucho humo, y por ahí fue más que nada un susto para los moradores de este departamento. Claro, ¿estaban durmiendo cuando eso pasó? Bueno, bien no sabría decirte porque... Por la hora, dígono. Por la hora, calcularía que sí. Y bueno, le han tirado, o sea, han echado un matafuego también, que seguro de algún vecino o de los mismos propietarios que acudieron con un matafuego de un vehículo, y bueno, pero no, no pasaron mayores, fue humo nada más, más que nada de eso, y bueno, el susto. Exactamente el susto. Bueno, ¿esto pasaba en qué domicilio, me decías? Esto fue en calle Rocamora, 855, un departamento 7. Bien. Bueno, tema solucionado, pero siempre mencionamos que, bueno, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de olvidarse? ¿Una hornalla o por ahí también enchufado algo, no? Y te preguntaba una curiosidad, un dato que está bueno decirlo, porque afortunadamente, exceptuando este hecho, estamos en invierno, por la leña, por el uso de salamandras, por el uso de hogares, no ha pasado otra cosa. No, no, por suerte viene un invierno tranquilo hasta ahora, gracias a Dios, no se han tenido que lamentar hechos de donde ya está involucrado el artefacto, ya sea de agá, aleña o eléctrico, bueno, en este caso sí, pero no ha pasado mayores, pero por suerte años anteriores, que hemos tenido siniestro por ahí, es más complicado, pero por suerte no. ¿Será porque hay menos uso de cada cosa? Digo, porque digamos que ha pasado en otros lugares, incluso hasta por el tema de la inhalación, en lo que son las estufas a gas natural. Yo creo que más que nada hay un uso racional, o sea, hay más concientizado en la gente que hacen los controles prematuros antes de encender los artefactos y por eso no se han producido hechos de monóxido de carbón o de falla en estos artefactos, y bueno, por comentario que hemos tenido con gente especializada, ya se ha matriculado del gas y todas estas cosas, han dicho que hay gente que se ha preocupado mucho más este año de hacer la limpieza de los artefactos. Bueno, consultarte también con respecto a un vehículo que nos llamaba la atención que está estacionado dentro de la planta de vehículos de ustedes, ¿no? Bueno, esta es la Transit, el móvil número 3 de la Federación Entrerriana, la cual se ocupa para el traslado de personal y bueno, queda en resguardo del cuartel de Crespo por un tiempo, no sabemos cuánto, pero bueno, ya que el presidente está formando parte de lo que es la nueva comisión de la Federación Entrerriana, y a su vez este fin de semana estuvieron participando en un curso Narangure y en la ciudad de Ramírez también un curso de brigada K9, y bueno, el día sábado y domingo que viene también vamos a estar participando de un curso de brigadas BREC, de la movilización de brigada BREC, de lo que se está formando en la provincia de Entrerriana. Bien, ¿algún otro dato que quieras aprovechar a contarnos? No, creo que no, que estamos bien. Bueno, se está haciendo, creo que el 2 de agosto, perdón, se va a hacer un sirenazo, y bueno, eso calculo que ya lo va a estar informando bien el presidente por el recorte del 40% que ha sufrido los subsidios nacionales de bomberos.